Miren, nada más y nada menos, se ve, se ve, porque tenemos un terreno de orden, es de 1914, un porté, es otro de carreras, el de 1910. ¿Qué es Chau Raza? Bienvenidos a Un Ratillo Contillo, en esta ocasión nos encontramos en el Museo de Autos y Transporte de la ciudad de Monterrey. Vengan a ver qué carros hay, qué nos encontramos en este museo, yo la verdad toda mi vida he vivido aquí en Monterrey y nunca había venido, así que estoy muy emocionado. Y pues vamos a ver qué nos encontramos, vénganse. Gracias. 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 Mira, nada más, nada pero. ¿Qué se ve? ¿Sabes? Lo que tenemos donde el terreno gero es de 1914, chequen se tiene más en marrito. Está bien bonita miren. Esto es pintado más, ¿no? Yo creo que si lo hacían obviamente en aquella época, y quien la restauró quedó perfecto. ¡Qué oído está! wow es impresionante si 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 ok ay mira si entonces este lado me el de carreras un corte el de carreras En el 921 Wow Es hermoso y con el número más bonito que se llama Qué hermoso Mira las motos Eso se me dice 918 Dios mío Esta moto está bien Y que sí Este motor viene de la fábrica original de Ford Wow Qué bañado Se prendía de ahí creo Se le daba el vuelto Para prender Le daba el vuelto A ver Como de Vicky Blinder No trae el carro No sé No lo hemos visto De 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 cloud Los carros están hermosos Miren ese frente Este Qué chula Miren qué chula Miren qué bonito Oye No más Ay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!